¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo este look. Y bueno, es un look que uso muchísimo para diario y bueno, siempre hago looks más exagerados y tal, pero looks de diario rápido pues no suelo hacer. Así que bueno, vengo a traer este que lo uso muchísimo y sobre todo este mes ha sido el que más he usado. Y bueno, los ojos no tienen nada especial. Llevo una sombrita en crema de e.l.f. y luego llevo un jumbo de un long lasting eye shadow de Kiko en la waterline que es morado y ese le da un toque súper chulo al maquillaje. Y bueno, los labios llevo un labial así como muy hidratante y poco más. Es un maquillaje súper sencillo y que me saca de un apuro fácilmente. Y lo he usado mucho. Así que bueno, si os gusta, pues espero que os quedéis a verlo. Aplico el corrector de Catrice, el Camouflage Cream, en todas las imperfecciones y en la ojerita. Aplico la base, en este caso va a ser la Facefinity de Max Factor con una brochita de Real Techniques que es la Buffing Brush. Aplico el corrector Fit Me de Maybelline en el tono 15. Sellamos la ojera con los polvos Fixed & Made de Essence. Sellamos toda la base con los polvos All Matte Plus de Catrice en el tono 015 Natural Base. El ojo lo único que me voy a aplicar va a ser este Long Last Illustrious Eyeshadow de ELF que es el tono dorado. Rizamos pestañas con el rizador de polié. Aplicamos máscara de pestañas, yo uso lo Maxi Volumen de Deli Plus. En la línea del agua voy a aplicar un Long Last Illustrious Eyeshadow de Kiko en el tono 31 que es un tono moradito. Este tono de aquí. Los ojos ya estarían así. Me hago las cejas como siempre con la sombra 122 de Kiko y el pincel de cejas de Real Techniques. Tienes vídeo en el canal así que si queréis ver cómo me las hago ir al vídeo. Y me fijo las cejas con el gel Eyebrow Designer de Catrice. De la paleta Golden Sugar de Makeup Revolution vamos a coger este tono de aquí que es un bronceador y vamos a dar un toque bronceado a la cara. Hago el contorno con la de al lado, ¿vale? Que es mate. De colorete aplico el de Makeup Revolution en el tono Heart Day. Este tono de aquí. De iluminador voy a usar este tono de aquí que es el primero y el más clarito. Y bueno, en los labios suelo cambiar pero casi siempre uso uno de los dos Glossy Style lo que tengo. En este caso voy a usar el 815. Este tono de aquí. Bueno chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el look. Es un look que uso muchísimo para diario últimamente. Cuando tengo prisa pero quiero ir arregladita pues me pongo este maquillaje y la verdad es que le da un toque distinto al llevar la waterline en moradita y el tono dorado de la sombra en crema que la verdad es que es una pasada. Y bueno chicas, espero que os haya gustado el vídeo. En mis redes sociales las serían por aquí debajo. Y nada, que nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.